La semana pasada estuvimos haciendo las inscripciones de esta segunda parte del año. Fue una buena incorporación de gente, se incorporaron alrededor de 250 personas mayores a los talleres que vienen este año funcionando en el PEAM. Recordemos, nosotros tenemos talleres anual y esta convocatoria surge a partir de los espacios vacantes en cada uno de esos espacios. Bueno, muy buena recepción tuvimos de la gente y los nuevos estudiantes están empezando esta semana. Esta semana comienzan en cada uno de los espacios, ya acordamos con los profes diferentes estrategias para que ellos puedan estar integrandose a los grupos que ya vienen funcionando. Justamente, entonces son talleres que ya se venían dictando y había cupo. Exactamente. Nosotros analizamos con los talleristas los espacios disponibles y bueno, definimos estas inscripciones y ya están incorporándose para dar la oportunidad a gente que siempre está interesada en concurrir al programa PEAM. ¿Y hay nuevos talleres que se van a estar dictando? Tenemos un convenio con la Municipalidad de Río Cuarto, se trata de un taller de vivero que va a realizarse en el vivero de la Municipalidad y bueno, estamos todavía con ese espacio con cupos, entonces se pueden llegar hasta Casa PEAM a inscribirse. El taller se va a desarrollar los días martes de 10 a 12, bueno, es un espacio para aprovechar y donde todavía podemos estar recibiendo interesados. Además de las inscripciones para estos talleres, ¿qué otras actividades se vienen para esta segunda mitad del año en el PEAM? Bueno, el PEAM como siempre está lleno de actividades que surgen de los mismos talleres y bueno, desde la coordinación estamos trabajando, continuamos con un ciclo de charlas que es abierto, que es un trato por el buen trato, que comenzó en el marco del buen trato a las personas mayores y bueno, en esta segunda etapa estaremos tomando diferentes temáticas que serán avisadas oportunamente, digamos, serán comunicadas oportunamente y estaremos comunicando las fechas y los días, eso es para el público en general y tratamos temas que son de interés para las personas mayores en general, temas que la coordinación considera relevante para estos tiempos. También se hizo una convocatoria para una obra de teatro. Exactamente, sí, estamos trabajando también en el Día Internacional de las Personas Mayores que es en octubre y en ese marco preparando una serie de actividades que se van a desarrollar entre ellas una obra teatral desde los talleres de teatro. Bueno, esa convocatoria ya cerró y con muy buena recepción está el cupo completo y ya está el trabajo en marcha. Gracias. Gracias.